Un día dijiste que yo era quien querías Y que nunca me abandonarías Dime qué pasó, dime qué cambió Para que ahora ya me digas que no Tú crees que yo soy un idiota Crees que no puedo cambiarte por otra Ya deja de pensar que estás de moda Que todos quieren acercarse y darte rosas Eso no es así Gracias a Dios que ahora puedo estar sin ti Vete, lárgate con ese que dijiste que te iba a tratar mejor que yo Qué risa me da si sabes que todos los días me esforcé por demostrarte este maldito amor Que ahora se acabó Y ahora dices que es mejor que yo Y por favor, si tú sabes bien todo lo que yo hice por ti Y por favor, ya no pienses en aparecerte por aquí Ya déjame tranquilo que yo solo una cosa le pediría a esta vida ¿Tú crees que yo soy un idiota? ¿Crees que no puedo cambiarte por otra? Lárgate de aquí, mamacita Ya deja de pensar que estás de moda Que todos quieren acercarse y darte rosas Eso no es así Gracias a Dios que ahora puedo estar sin ti Y tú sabes que somos la que brilla en tu corazón Y a ti Dios Ramírez Y pura banda de plata chiquitita Cuando dijiste que era el amor de tu vida Todo el mundo me decía que en mi cara me mentías así Yo creí en ti Yo te defendí Yo solo pienso en qué pendejo fui Al confiar en ti Y dices que él va a ser mejor que yo Por favor, si tú sabes lo que en todo lo que hice por ti Y los besos que te di Todas esas tardes y las noches Que ahora solo pienso que perdí Ay, por favor Ya ni pienses en aparecerte por aquí Ya déjame tranquilo Que yo solo una cosa le pediría a esta vida Que no vuelva a cruzarme en tu camino ¿Tú crees que yo soy un idiota? ¿Crees que no puedo cambiarte por ahora? Ya no te crees tan importante Ya deja de pensar que estás de moda Que todos quieren acercarse y darte rosas Eso no es así Gracias a Dios que ahora puedo estar sin ti Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios